este proyecto es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la comuna 14 a través de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la alcaldía de Medellín muy buenas noches estamos en la bella villa la casa de todos y vamos a ver primero un video mi hijo otra vez volteando ese colchón como 20 años en las mimas y yo remendándolo para que no se salgan esos resortes pero mi hija es que toca sacar el IVA esos colchones como son de caro no seas tan chichipato pues llámate a Embarias que ellos recogen ese pedazo y compramos uno que nos deje dormir bien llámanos a la línea amiga de la COD Embarias 444 56 36 y nosotros nos encargamos de ese viejo colchón la fecha villa la casa de todos en dirección de Ángela Penagos y Débora Dante muy feliz noche Ángela pues muy buenas noches hoy la cultura se toma el poblado Débora en este programa donde participan algunas organizaciones donde vamos a tener la voz de muchas personas o varias personas que habitan el poblado trayendo noticias de cultura de lo artístico que nos compete a todos Débora Qué felicidad vienen unos movimientos muy muy grandes en la cultura Ángela y entonces vamos a invitar a Ángel de la Cruz Ramírez empresario fundador de la Galería Nefertiti pues gestor cultural por seis años en la comuna catorce y con su esposa Rubí Ángela crean los premios ícono Ángel muy buenas noches Buenas noches Débora un saludo cordial para todos los de la bella villa de la verdad que está la casa de todos esto es un hermoso apelativo de nuestra ciudad y es un placer estar compartiendo y con ustedes destacar a las personas que vienen trabajando y haciendo de nuestra comunidad toda una villa todo un lugar donde sea la cultura esa oferta que nos enmarque cuéntenos qué planes culturales viene realizando el poblado Angelita bueno yo creo que no solamente el poblado sino toda la la bella villa o sea nuestra ciudad de Medellín viene gestando unos procesos culturales muy interesantes en cabeza de la Secretaría de Cultura yo creo que ha habido un avance y un aporte muy importante porque todas estas todo este recurso humano de de la administración que la mayoría son artistas hombre yo creo que han puesto un empeño muy importante en poder generar procesos interesantes sobre la cultura aquí en la ciudad de Medellín y nuestra comuna pues es una de las comunas que yo creo que es atípica pero que tiene una mayor influencia dentro del área cultural por eso pues están gestando unos proyectos muy interesantes de verdad que hay cosas muy grandes que vienen para el poblado bueno dentro de todas las cosas que se han hecho por la cultura Angel ustedes han hecho cosas muy bellas entre ellas contanos de esa galería que tuvieron y sobre todo estos premios con lo que no sólo van a estar visibilizando el poblado sino la ciudad entera a nivel internacional bueno Debra sí es una larga historia yo creo que más de la mitad de mi vida y la de mi esposa hemos estado vinculados a arte y a la cultura portando un granito de arena desde la esencia del ser y pudiendo construir pues generar un movimiento importante desde la plástica como uno de los elementos culturales importante pues de de todos los espacios de de las ciudades y de los países y la plástica ustedes saben que es el reflejo de de lo que el artista ve en la sociedad y ha sido importante tuvimos la galería Nefertiti con la cual hicimos intercambios culturales muy importantes especialmente para Centroamérica a través de nuestra embajada y generando pues unos procesos de de visualización de todo este talento humano de una parte bien importante porque yo creo que como empresarios tenemos que generar esas posibilidades para que todo este talento no se quede guardado sino que verdaderamente se transmite y se transmite en la cultura por un lado por otro lado pues también hemos vinculado con la parte de la música y y con ello pues nace un sueño de mi esposa de tener unos premios importantes y vimos que en este desarrollo en el panorama de Latinoamérica no existían unos premios a excepción de Viña del Mar en Santiago de Chile que pudieran generar ese proceso importante y ese lobby para los talentos para que desde Medellín hacia el mundo pudiéramos eh brindar esa posibilidad de ese lobby donde estuvieran reunidos y y se congregaran las personalidades más importantes de la industria de la música y el entretenimiento y es así como nace premios ícono a través de eh primero resaltar la 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 persona humana o sea no quisimos hacer unos premios eh los normales de farándula del disco de moda del de la canción de moda del artista de moda sino hacerle un reconocimiento a los íconos de la música que por su vida y su trayectoria han dejado un legado porque muchos de ellos pues se mueren en el anonimato y no se les hace un reconocimiento en vida y ellos a través de ese conocimiento y de esa experiencia a través de unos paneles de conferencia porque así está eh constituida la la eh los premios generar un empoderamiento importante a las nuevas generaciones para que Medellín o sea la Bella Villa como uno de los apelativos importantes de Medellín de Medellín hacia el mundo se puedan tener grandes posibilidades de vanguardia para construir su carrera con los elementos más actualizados con las tecnologías más importantes y con una fundamentación de su vida y de sus carreras relevante para aportar ese granito de arena y que de así pues Medellín entre en el panorama de los premios internacionales hay algo bien simpático y es que el galardón que nosotros designamos una obra escultórica del maestro Víctor Monsalve y es una obra que como es un mapa mundo y se llama ensueño la ciudad de Medellín está señalizada con un diamante natural de cero punto cero un kilat es la única el único galardón del mundo que tiene un diamante entonces desde ahí venimos construyendo patria dejando un legado y con cosas muy importantes para el arte y la cultura no solo de Medellín sino de Colombia eso es así estuvimos eh también cubriendo los premios ícono y fue muy importante porque realmente eh le dan paso a lo urbano a es decir eh aquí hay espacio para los músicos en general pero quisiera hablar sobre eh el trabajo que realizaste en el consejo de cultura del poblado angelita sí pues yo creo que eh ahí fuimos colegas y venimos trabajando desde hace muchos años por el arte y la cultura especialmente en nuestra comuna catorce eh desde hace más de de quince años la oportunidad junto con mi esposa de de estar en dos periodos como consejero de cultura viendo desarrollando y haciendo veeduría de los diferentes procesos que se venían gestando y luchando porque verdaderamente la cultura pues se resaltara y desde la parte eh gubernamental e institucional pues se valoraran todos estos procesos sabemos que la trayectoria no ha sido fácil esto no es tan 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 simple como la gente piensa primero por la participación ciudadana porque ahí hay una situación muy muy compleja de 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 que la gente no participa pero solamente se queja y y pero desde ahí todo un grupo que aquí también tenemos un colega hoy que es dieguito que que pues nos hemos puesto el el overol y desde hace muchos años venimos batallando día a día para que la cultura sea un eje fundamental y transversal dentro de lo que es nuestra sociedad y nuestra ciudad y poder engrandecer al ser humano desde todas estas políticas ópticas de la cultura muy muy importante ángel todo esto que han venido haciendo y sobre todo que ha sido un camino que llevan desde muchos años ángela ustedes han construido un un movimiento muy fuerte en el poblado que se debe de recuperar cuál es la importancia ángela de de que haya un medio ya de comunicación para la comuna 14 pues a mí me parece y eso lo vamos a certificar con ángel que hacía o es necesario visibilizar todas las acciones todos los eventos todo lo que viene haciendo como agenda cultural de de desarrollo en nuestra comuna porque hay que decir el poblado está lleno de artistas de propuestas ángel cómo hacer que entonces se dé a conocer cómo generar que la sea la comunicación ese paso que nos lleve a mostrar las actividades que se desarrollan en nuestra comuna abelita yo creo que es fundamental el paso que ustedes están dando en este momento a través de de la bella villa como canal de comunicación porque tenemos que visualizar todas las actividades y todos los desarrollos que se vienen gestando muchas veces pues quedan en el anonimato o muchas veces es un grupo reducido de personas que que nos damos cuenta del acontecer cotidiano de nuestra comuna a nivel de la cultura pero yo creo que utilizar estos canales de televisión de radio y sobre todo las redes sociales para gestar un movimiento importante es es algo fundamental yo creo que visualizar la comuna con todo lo del espectro que tiene y todas las posibilidades que tiene yo creo que va a ser demasiado importante y va a ser uno de los pasos fundamentales para que verdaderamente todo el esfuerzo que se hace tanto de del talento humano como de los empresarios se puedan generar posiciones importantes solamente no solamente de de negocio sino de poder mostrarle al mundo lo que sale de la comuna del poblado así es y es esa búsqueda la que nos lleva a unir voluntades para que aquí en el poblado se tome la cultura todos estos parques todo lo que tiene que ver con el hacer y con la creación de los artistas gracias ángel por tu presencia hoy y que sigamos atentos a lo que viene porque tienes muchas otras cosas que ofrecer angelita y de hora pues no muchas gracias de verdad por la invitación por la posibilidad de de expresar también todo ese sentimiento y todo ese amor por nuestra comuna por nuestra ciudad seguir trabajando cada día mucho más con mayor esfuerzo todas estas iniciativas lo animan a uno a continuar a poder seguir generando procesos mucho más importantes porque uno va a ver que los resultados se se van a ver y vienen cosas muy importantes para desarrollar entonces la invitación es que participemos todos que no nos quedemos quietos y que de verdad si nos preparamos para acceder a todas las posiciones que hay a las posibilidades yo creo que medellín y atravesar 14 vamos a hacer una potencia cultural así es muchas gracias y hasta pronto y la cultura se toma el poblado ángela y qué bonito que la bella villa lo esté contando es una dinámica que hemos querido tener hacer y estamos haciéndolo creo que destacamos esos diversos frentes comunitarios que también han jalonado tanto la cultura del poblado y no solamente vamos a estar contando sino entrevistando dando visibilización a esos personajes ocultos que no han tenido la posibilidad de mostrar lo que hacen entonces de ahora estamos dando como ese gran esa gran mirada a un poblado que necesita comunicar y aquí nuestros gestores culturales nos están contando todo lo que han hecho como Diego Rúa buenas noches cómo han estado muy bien Diego qué rico tenerte aquí con nosotros gracias Ángela por la invitación y muchas gracias Débora también por esa bella proyecto como es esta emisora felicitaciones muchas gracias por estar aquí por contarnos estas historias qué bonito por ejemplo este saludo que te da ángel y recordar todos esos trabajos que han hecho entonces por eso estamos aquí contando el trabajo que han hecho en gestión cultural en el poblado pero claro no hay que hablar de Diego porque Diego ha hecho también un trabajo de muchos años también ha estado en el consejo de cultura y sigue trabajando por la comunidad que es el presidente de la acción comunal de los gonzález así que que estemos conversando con estas organizaciones que también jalonan procesos para la cultura Diego muchas gracias muchas gracias Ángela sí es un honor de pronto pues compartir en el consejo de cultura con líderes tan importantes e interesantes como tú Ángela que siempre para a mí eres una un icono para mí en lo cultural porque le da siempre una representatividad muy destacada a la comuna y más que todo a nuestro municipio y país porque ya a nivel internacional pues te has mostrado en todo caso muchas gracias a ángel también por ese ese proyecto que tiene con ruby que afortunadamente pues en el consejo fuimos compañeros y fue un consejo que hizo mucho por la comuna y se dio a conocer qué proyectos hay en el momento con ustedes para el poblado pues a ver nosotros yo empecé en el 2009 a ser líder comunitario ahí fue donde Consuelo Gómez me invitó a pertenecer a la a la red de cultura de la red de cultura pasamos al consejo de cultura eh fui presidente dos mil catorce dos mil dieciséis en ese periodo eh mucha satisfacción de haber pertenecido a este a esta entidad tan importante eh en este momento sigo siendo corporado de la red de cultura nos estamos bregando a imponer una diferencia en la manera de pensar de la comunidad es no tener unos tallercitos sencillos dentro de la comuna a nivel cultural sino darle un poquito de más prestigio y abrir un poco más esa categoría que merece la cultura y el arte entonces eso tiene que ser un trabajo muy lento un lento para poder que la comunidad se concientice y los líderes del consejo comunal de la comuna catorce del poblado puedan trabajar por unos proyectos eh verdaderamente destacados y que nos hagan conocer a nivel no municipal sino departamental y a nivel internacional no municipal qué interesante eh porque esta de esta manera estamos también trabajando por la calidad de vida la buena calidad de vida de nuestra comunidad y cuéntenos entonces eh cómo ha sido ese plan de acción de este año que estamos también recordemos recordemos con lo de la pandemia, pero que yo he visto que se ha hecho un trabajo importante desde la JAL. Sí, Ángela, afortunadamente, pues durante este periodo de cinco años que nosotros hemos tenido de administración de la Junta de Acción Comunal Barrio El Poblado, Loma de los González, he tenido la oportunidad de tener un muy buen grupo de dignatarios, pero más que todo destacado en la parte de cultura, a la señora Omaira Arias, que es la coordinadora de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 14 del Poblado, que es mi coordinadora dignataria de la Junta de Acción Comunal del Comité de Derechos Humanos. Entonces ha hecho un trabajo muy bonito en común con la Junta de Acción Comunal y nosotros de proyectar el arte y la cultura en el barrio. Hemos hecho unos murales muy bonitos, hemos concientizado a los niños y a los jóvenes a que mantengan los parques de nuestro sector para lo que se hicieron, para poder hacer la recreación y las actividades lúdicas y culturales que existen estos espacios. Entonces se ha venido abriendo mucho espacio en la parte de la cultura y ya pues afortunadamente volví a quedar como presidente para este próximo periodo y voy a darle mucha fuerza, mucho más la fuerza a la cultura y al arte acá en el sector y a nivel comunal. Ustedes saben que la Junta de Acción Comunal de Los González no es de Los González, sino de la Comuna 14 del Poblado. ¡Qué trabajo tan bonito y ya recordé dónde fue que te vi! Sobre todo la importancia de uno estar reunido y de reconocerte. Me da mucha alegría cuando ustedes se saludan con tanto amor porque es que han hecho un trabajo muy bello juntos y por eso se llama Juntas de Acción Comunal y que han estado luchando por todo esto del poblado. Diego, ¿qué nos hace falta para seguir construyendo este camino en la cultura y sobre todo de la comunidad? Una cosa muy importante que hay dentro de la Comuna 14 del Poblado. Usted sabe que tenemos que organizar primero la casa para poder recibir la visita. Yo considero que deberíamos de hacer un buen proyecto con personas líderes como todos ustedes, los compañeros, los colegas que tenemos acá en presencia, de pronto de hacer una buena campaña a nivel comunal donde podamos conocernos los artistas de la Comuna 14 porque el poblado es riquísimo la parte de cultura y arte. Entonces yo considero que deberíamos de hacer un buen proyecto donde nos podamos conocer todos esos gestores, artistas, administradores de empresas culturales y todo eso donde podamos hacer un buen proyecto y podernos dar a conocer ante la administración pública para darle un buen poder a todo esto en la Comuna 14 del Poblado. ¿Qué es lo que nos soñamos? Qué buena propuesta porque debemos realmente conocer que nos conocemos, hacemos juntanza y en esa juntanza creamos y cuando logramos crear estamos ampliando el espectro para que nuestra comunidad realmente sea beneficiada. Pero además es viejo, no solamente conocer a nosotros, sino darnos a conocer, mira todo lo que hoy nos estás contando de la punta de acción comunal de tu accionar y pues nos alegra mucho toda esta parte. Cuéntenos por ejemplo del Parque Lleras, ¿qué crees y qué te suenas? A ver, el Parque Lleras yo lo sueño como un centro cultural por lo que tiene en sus raíces. El Parque Lleras desde pequeñito yo lo cruzaba a los ocho años con mi maletín para la escuelita Francisco Herrera Campuzano y realmente era un espacio muy agradable y siempre ha sido un ícono importante dentro de la Comuna 14 del Poblado. Entonces me gustaría mucho que todo este proyecto y todo este proceso que están haciendo ahora los líderes en este momento de rehabilitar otra vez el Lleras, no como un centro de pronto de compliques y de problemas, sino un centro de recreación y de encuentros culturales, de toda clase, ambientales, gastronómicos y todo eso, bregar a reforzarlo bastante en la parte cultural donde los artistas nos podamos encontrar y poder tener un lugar de satisfacción para poder encontrarnos periódicamente y ver lo que el poblado tiene en requisidor y de que traigamos artistas de otros lugares a mostrarlos acá en nuestra Comuna. Pues nos soñamos con ese proyecto, Diego, nos soñamos con ese proyecto y haciendo esos intercambios culturales tan importantes también a nivel internacional, porque a través de lo que hacemos y de lo que ustedes hacen se visibiliza no solo… Primero se visibiliza el poblado que es un sector y luego la ciudad y luego el país y así viene a volver esa cultura y ese turismo, pero ese turismo bonito al que estábamos acostumbrados. Claro, ¿no? Y yo digo que es fundamental e importante de pronto tener artistas y a personas que quieren tanto la comunidad, porque yo digo no todo tiene que ser dinero, sino corazón, ponerle corazón a las cosas y estas personas que hay en este momento aquí invitadas y que me acompañan en este momento y gracias por la invitación, que esos somos los que tenemos que bregar a sembrar esa semillita para poder dar posibilidad de que todos esos proyectos y todas esas cosas que nos imaginamos a futuro se puedan dar. Así es. Y se queda grabada en mi mente la imagen de niño cruzando con el maletín por ese parque Lleras, una imagen que ha dado el tiempo, solamente lo cruzas, te preocupa y trabajas por él. Gracias por poner corazón a tu trabajo, a tus sueños y, por supuesto, a nuestro poblado. Muchas gracias, Santa. No, es con todo gusto y gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer y un honor poder tener con estas damiselas y estos caballeros compartiendo este momento tan agradable. Una feliz noche. Bueno, igualmente para ustedes. Bueno, Ángela, imagínate que Conchita desde hace rato está tratando de... Deora, ¿cómo te va a parecer? No, muy feliz, Ángela, muy feliz porque sabes que recuerdo las caminatas cuando vas por el poblado y te encuentras con un artista y empiezas a hablar con ellos y te empiezan a contar de dónde son. Muchos son del sector, otros están de transeúntes, pero todo va relacionado con la cultura. Cada esquina de la Comuna 14 tiene una historia de arte. Está bonito. Y es la clodía donde se van situando todos estos artistas con el saxo, con su violín. Y entonces esa caminata se vuelve una caminata de historias porque he visto que la gente que está haciendo su ejercicio se detiene precisamente a mirar y a disfrutar de la belleza que nos deja, de ese regalo que nos dejan los artistas. Me contaba que Conchita hace un momento está tratando de entrar, entonces si logra entrar no importa que estemos con estos otros par de invitados maravillosos y la dejamos ahí a ella para que también nos cuente, para que no crea que es que no puede conectarse. Entonces esperemos a ver si puede volver a hacerlo. Entonces, Ángela, viene Manuel Fernando Zárate y Cristian Delgado. Este grupo es que es maravilloso. Cuéntanos un poquito de ello. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy muy, muy... Buenas noches. ...de presentarlos justamente hoy porque ellos salieron elegidos para el CCCP de Puerto y la Cultura. Así que serán ellos los que nos traen noticias frescas y la felicidad y las felicitaciones porque han elegido y ellos son realmente las personas que estarán trabajando, entregándolo todo por esta comunidad del poblado. Bienvenidos. Bueno, Ángela, Débora, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces seguimos a Cristian Salud. Es que hablar... Sí, te escucho entrecortada, pero te escucho. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Sí, que te escucho. ¿Con cuál seguimos? Tenemos como un día de información. Estaba hablando y se cortó. No sé qué pasó. Hay un poquito de retorno con la comunicación con Ángela, pero estábamos hablando de... No, estamos bien. ¿Me escuchas bien, Ángela? Bueno, listo. Estabas presentando a Cristian. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estaba diciendo... A la vez también felicitaciones por crear este medio. Definitivamente creo que la comunicación es la solución de muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Entonces me parece muy prudente, muy acorde, me parece muy importante que ustedes puedan contar con este medio, la comuna también. Y de paso, con este saludo, pues mi agradecimiento a todos los electores que decidieron por nosotros, por nuestra opción, por nuestra visión de la cultura en la comuna. Nuestro sueño también, un poco, de lo que debe ser, de lo que consideramos puede dar a la comuna, a la ciudad, al país. Porque me sorprende gratamente escuchar de todos los invitados que han tenido tan interesantes como Diego y como Ángel tienen ese sueño, ¿no? También. Entonces qué rico ir sumando. Me parece muy importante ir sumando para que todos busquemos ese objetivo. Y estoy seguro que la unión nace en la fuerza y el trabajo en equipo bien hecho da sus resultados. De manera que espero que esos sueños que ellos tienen y los que nosotros tenemos, pues se cristalicen en esta oportunidad que tenemos de trabajar, como bien lo menciona Débora y Ángela, con amor, con pasión, incansablemente por la cultura en la comuna 14. Así es. Fernando. No, pues estoy de acuerdo con el compañero, ya mejor sin nada que decir, pero básicamente es el trabajo en equipo. Nosotros somos una dupla de dos principales y dos suplentes, porque la idea es que seamos co-equiperos en el tema. Y lo que más... Ah, y bueno, también quiero primero felicitar a ustedes por este medio. Qué bueno que en el poblado tengamos más medios de difusión para poder llegar a toda la comunidad, a toda la comunidad. Y también a quienes votaron por nosotros, muchas gracias por ese voto de confianza. Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para llevar a cabo los planes, todas las estrategias que tenemos pensadas, pues, alrededor de los planes que están aprobados para la comuna. Pero la idea sí es que podamos entre todos sumar ese elemento básico y unificar. Como hemos hablado algunas veces con la gente que nos ha rodeado en este tema, el poblado está lleno de grandes talentos, de grandes artistas, de grandes proponentes de cultura, de patrimonio. Pero estamos como ruedas sueltas. Tenemos que unificar para ser un gran motor de desarrollo, porque tenemos que hacer de la cultura una industria. una industria con su cadena productiva, para que todas las personas que hacen parte de la cultura tengan todo ese background, tengan todo ese respaldo. Y podamos unificar criterios en la dirección que queremos que tome la cultura y que sea impactante tanto para la comunidad como para la ciudad. Así es. Qué alegría. Porque una cultura una industria. Estamos dando esos tips, uniendo en ideas expansivas. Quisiera, Cristian, tú que eres un hombre visionario, que has trabajado con el club de jazz. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso de tantos años? ¿Cómo has logrado mantener que el club te iba? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo pienso que hay muchos, muchos factores que aportaron y siguen aportando a que el proyecto hoy cumplamos pues 10 años, estemos vigentes en la escena cultural de la ciudad y de una u otra forma hayamos puesto nuestro granito de arena para que afuera del país sepan de la calidad de músicos, en el caso del jazz que tenemos aquí. Pero para resumirlos yo diría que básicamente primero la pasión, es importantísimo la pasión y el propósito, el propósito claro. Para nosotros es supremamente importante tener ese propósito y vivirlo. Y el propósito en este caso del proyecto es llevar las enseñanzas del jazz a todo el mundo porque resulta que el jazz tiene un montón de enseñanzas en la música misma. Cada vez que vemos un grupo de jazz, esto es lo que están tocando, por ejemplo, no está escrito. Entonces hay momentos donde se mide todo. Por ejemplo, en un ensamble de jazz podemos apreciar el liderazgo rotativo, podemos apreciar la libertad de expresión, podemos apreciar también innovación. Cada solo es un momento de innovación instantánea. Entonces, el encontrar todos esos valores y mostrárselos libremente a todo el mundo en la ciudad, en Medellín, nuestro centro de acción básicamente está concentrado en el poblado, pero hemos podido llegar a todas partes y eso nos enocuyece mucho porque en los eventos que hacemos tenemos unos listados y hemos hecho unos estudios donde hemos encontrado que nos visita gente de todas partes, de Itagüí, de Bello, de Amagá, de Laureles. Y eso quiere decir que primero la propuesta es válida y segundo que hay muchas cosas que mostrar como lo veníamos mencionando. Y hay otra parte que me parece muy importante y yo ahí, eso es parte de lo que yo quiero y ofrezco con toda humildad y con el mayor amor del mundo a este proyecto que vamos a empezar en la Comuna 14 y es que tenemos que tener método, metodología, tenemos que tener orden. En mi caso, yo soy apasionado por el jazz, pero yo estudié arquitectura y he estado muchos años de mi vida en el ámbito corporativo y en el ámbito corporativo hay una serie de costumbres que son muy valiosas y que podemos llevar a la cultura. Por ejemplo, la inteligencia de negocios, las bases de datos, el manejo de la información. Me parece que todo eso es tan valioso ahora que escuchaba a Diego que mencionaba mire, qué rico conocer todos los artistas que hay en la Comuna. Uno inmediatamente asocia todo esto con un levantamiento de información, una base de datos, hagamos una base de datos de los lugares, crucémoslo, averigüemos toda esa inteligencia que es detrás a favor de la cultura. Porque cuando uno encuentra esas variables y aplica, en el caso, como tú me lo preguntabas, Ángela, ¿por qué ha sido exitoso el proyecto? Es por eso. Porque hemos tenido también esa parte importante del ámbito corporativo que nos ayuda en el quehacer cultural. Recordemos que, como bien dicen zapateros a sus zapatos, en el caso de la cultura, los artistas, los músicos, los artistas plásticos, el entrenamiento que recibieron en sus universidades, lo que han hecho en la vida, los lleva muy a concentrarse mucho, obviamente como debe ser, en su quehacer artístico, en su pintura, en su escultura, en su música, en lo que sea. Y eso hace que no haya ese otro lado, ese otro componente que me parece importante para poder hacer comunidad. Entonces, muchos de ellos, como lo mencionaba Diego, están allá, en su casa, produciendo, haciendo su gestión, pero nadie sabe. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de tener que el Instagram, o por decir algo, que la página, que... Pero tampoco el ambiente que los rodea, tampoco ese ecosistema favorece eso. Entonces, imagínense si nosotros tenemos un ecosistema que empieza a favorecer, que todos nos comuniquemos entre todos, y saber que este hace esto, que este tiene un lugar, porque todos tenemos algo que aportar, y poder cruzar eso. Creo que ahí está la matriz más importante como de todo lo que hay que hacer, y los proyectos obviamente que ya están aprobados. Y creo que eso, respondiendo finalmente, pues, concluyendo la pregunta de Ángela, es lo que nos ha permitido estar tanto tiempo, 10 años, 10 años en la escena cultural de Medellín, un trabajo que ha sido súper importante, en el cual ya tenemos convenios con teatros, convenios con universidades, convenios con músicos. Eso ha sido un trabajo arduo, pero es exactamente tejer, y es la propuesta justamente con la que nos presentamos, y es lo que nosotros llamamos esa evolución de la cultura. Ir más allá del discurso cultural, ir más allá del discurso de la estética de la academia, para ver cómo conectamos y cómo formalizamos y creamos realmente procesos prácticos, que nos lleven a disfrutar de todo eso que hay en la Comuna de la Torce. No solo a nosotros, a toda la ciudad, porque mil veces lo hemos dicho, y finalmente la Comuna de la Catorce y el Poblado son la puerta de bienvenida a Medellín. Muchos de los turistas, mucho de la gente que llega, va primero al Poblado. De manera que tenemos también que preparar toda esa puerta, todos esos planes, para que sea como debe ser. Cristian, y esa persistencia, y todo ese trabajo que han hecho en esos 10 años, son los que ahora los han llevado a estar donde están, y que la gente crea en ustedes y hayan votado por ustedes. Si tener, como decimos, el poder de hacerlo, ahora que lo tienen, o sea, se pueden hacer muchas más cosas de los dueños que ya te venían realizando. Maravilloso. Yo estoy muy contento en esta reunión, escuchando los sueños de los compañeros, los sueños de ustedes, porque los comparto, y cuando uno siente que el propósito se comparte, vibra. Y si todos vibramos, estoy seguro que todos vamos a hacer cosas maravillosas. Lo que mencionaban ahora de los artistas, crear ese corredor, no solo de artistas locales, sino crear esa oportunidad de que los conozcan afuera, y conocer unos nuevos, crear circuitos culturales, poder ejecutar efectivamente en la práctica, juntar actores con lugares, actores con espacios. Creo que hay mucho por hacer, y eso realmente es emocionante, porque hay otra cosa que es un componente vital de la cultura, y lo hemos visto en nuestro proyecto, y lo hemos vivido. Y es que la cultura cambia vidas. Es cierto. Y si nosotros lo hemos hecho, tenemos ese poder y lo vamos a hacer, imagínense, vamos a construir una mejor sociedad. Sé que suena cliché, pero la verdad es esa. Nosotros lo hemos vivido en nuestro proyecto. Hemos tenido la oportunidad de acoger a jóvenes muy talentosos, que no han tenido oportunidad de recursos, y ahora son figuras de la música en la ciudad. Entonces hemos visto que sí se puede, y que la cultura y el arte sí cambian vidas. Y si cambian vidas, por supuesto, cambian sociedades. Y eso es lo que queremos para nuestra bella Medellín y para nuestra comuna poblada en este caso. Para nuestra bella villa. Sí, Fernando. Realmente la cultura cambia vidas. Y, ¿sabes? Estoy también vibrando, estoy así con esta conversación, con nuestros compañeros que han venido a hablar de arte y cultura, y entonces aquí entendemos que no está todo perdido, que aquí se ofrecen ideas nuevas que se unen voluntades. Así que, Fernando, cuéntanos cuál es tu sueño y por qué estoy deseando trabajar tanto por la Comuna 14 del Poblado. Bueno, a ver, mi sueño, mi sueño es muy complejo, pero podríamos arrancar por pequeños, grandes pasos. Y lo que me gusta de la cultura es que he hecho parte de ella desde mi ambiente. Yo soy publicista, he sido productor audiovisual, productor de comerciales de cine, audiovisuales, y ese ha sido como el frente durante mucho tiempo. Pero con el tiempo también va uno moviéndose en diferentes espacios de la publicidad, del mercadeo, a nivel empresarial. Entonces, mi sueño es hacer de la cultura una empresa. Ahora lo explico muy sencillamente y en términos muy fáciles de identificar. Por ejemplo, alguien va a producir una salsa de tomate. Cuando va a producir la salsa de tomate, tiene que estar pensando en que hay un público objetivo que tiene la necesidad de esa salsa de tomate. Cuando la vas a sacar, tienes que sentar en esa, tener claro, en esa cadena productiva, la parte agropecuaria, tienes que tener en cuenta la etiqueta, los envases, la producción, el empaque, la distribución para llegar a un mercado, a un comerca o meta. Eso es lo que queremos hacer con cada área de la cultura. No puede ser rueda suelta un muchacho, una niña que estudia, no sé, artes como, por ejemplo, pintura, escultura, o esto, o música. Si no sabía a dónde va a llegar, tenemos que establecer un antes, un durante y un después para poderlos guiar a un mercado que les pueda dar oportunidades, sea en Medellín, sea después nacional, o se pueda llevar a la parte internacional a través de becas, a través de cosas que en este momento se pierden porque no hay quien la gestione. y eso es lo que queremos hacer nosotros, dar oportunidad y crear en esa cadena productiva una verdad y valor de industria para que el que estudia violín no vaya a pensar y yo ahora qué voy a hacer. Sí, estudié violín muy lindo, no puede ser el concertino de la sala de su casa cada vez que llega la visita de la familia o el 24 de diciembre ser el que toca el violín para cantar un brillancico de turno, no, el hecho de poder hacer parte de un cuarteto, de una orquesta de cámara, de una orquesta sinfónica, filarmónica, o tener un ser un emprendedor en su propia banda, en su propio grupo, en el jazz, en la apertura que tiene hacia diferentes niveles, en diferentes estilos musicales y de eso pasa con las mismas artes pero tenemos que hacer algo y es redefinir cultura porque en cultura están no solo los artistas sino también está la gastronomía, también está la moda, también está la literatura y la integración de una cantidad de quehaceres, de saberes que tenemos que impulsar, tenemos que identificar y tenemos que buscar cómo ayudamos a la formación, a la preparación porque en este momento piensan que artista es el que lanza machetes en un semáforo pero un momento, ¿dónde está el artista de formación universitaria? ¿dónde está ese artista que se ha quemado cinco años o cuatro años o diez años? en el trabajo por el teatro por la música por la danza clásica por la danza contemporánea por el jazz por todos estos movimientos artísticos donde están los de formación que ellos también tienen que tienen sus propios espacios y el poblado yo lo digo tengo que decir son unos tremendos luchadores pero es increíble que el poblado solo tenga dos teatros casa teatro el poblado y teatro el ¿cómo es? acción impro uno va a cualquier país del mundo a cualquier ciudad un Buenos Aires donde hay más de trescientos teatros con musicales con stand-up con clásico teatro clásico conciertos vas a Nueva York y eso es una locura vas a cualquier lugar del mundo y hay eventos de folclore de eventos de todo tipo entonces mi sueño es ese que el poblado se vuelva un motor de industria creativa en la parte cultural en la parte del reconocimiento de patrimonio eso es lo que yo sueño que todo el mundo desde el más chiquito hasta el más grande tenga la posibilidad de hacer parte de esa cultura y que se sienta impactado por ella Ángela ¿sabes qué me estaba imaginando en este momento? esa calle de la buena mesa llena de eventos culturales pero pero pensado desde eso que ustedes están soñándose también porque si bien están los centros que quieren ser culturales pero que no vean tampoco al artista como ese adorno como ese poeta que va uno a la fiesta o a cualquier evento cultural y tiene que ir gratis porque porque es para que te vean después de que te vean yo creo que ese cuento ya pasó a la historia de que nos van a conocer y nos presentamos toda la vida por todo el mundo entonces qué bonito ese reconocimiento así es de estas callejeros y también de esa trayectoria porque muchos pasaron después de esta pandemia a hacer eso que tenían sus carreras y tocó salir a tocar a los semáforos y a los parques y a esperar a la que la gente lo que le reconoce y eso fue como un poquito triste te cuento de hora algo y perdón hace poco estaba yo cerca en el apartamento de mi hijo y se ha bajado del taxi un señor gordito y empieza a cantar este hombre es tenor de la orquesta sinfónica una cosa de Caracas que tuvo que salir de su país él va en los edificios cantando ópera con su esposa para recoger los dineros para para su sostenimiento entonces yo digo tenemos unos espacios en en calles avenidas en parques que perfectamente pueden abrir la puerta a todas las expresiones artísticas miren tenemos un parque de la bailarina que es muy lindo donde puede haber expresiones artísticas es que en todas partes los parques aglutinan y no para visión y para oscuro sino para arte sino para lúdica para que lleguen las familias de eso es una buena manera de recuperar inclusive los espacios así es y yo quisiera preguntarte Fernando tú que tienes ojo de fotógrafo una imagen así bella que se te haya quedado de aquí del poblado que digo es que no han visto por dios una imagen con tu ojo de fotógrafo una imagen lo que pasa es que yo creo que el poblado es una ráfaga de imágenes esto es impresionante cada espacio es una estampa diferente entonces aquí no hablar de una fotografía específicamente me parece muy lindo ver familias haciendo recorridos tranquilamente por los parques los artistas es muy rico lo que ve uno por ejemplo en el parque Lleras cuando se llena de artistas de pintura los mismos señores que venden las artesanías artesanía es arte la parte de la buena mesa cuando uno encuentra y ve unos platos muy bien servidos como dicen los chefs el empleo es perfecto es absolutamente provocativo todo eso es arte entonces tratar de mantener o de cerrar como el punto focal en una sola imagen en el poblado es muy difícil porque tenemos una cantidad pues ilimitada de buenas imágenes que sería bueno conservarlas a través de toda la actividad que podemos desarrollar entonces es más de llevar en la mente que pensar en tomar un millón trescientas mil fotografías por segundo qué bonito está en una ráfaga de imágenes casas patrimoniales árboles 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 bueno vamos a hablar con Cristian Cristian ¿qué consejo le darías a un músico? a ver no muchos pues o sea lo que pasa es que hay mucha tela que cortar y desde varias dimensiones ¿no? yo creo que definitivamente uno de los principales consejos que le daría es lo que yo les comentaba casualmente lo estaba hablando hoy con un amigo músico y le decía la falencia enorme que tenemos en la ciudad es esa falta de componente corporativo entonces un músico hoy en día no tiene idea de que es una cuenta de cobro de que es el pago de las prestaciones de que resulta que eso es vital para estar en sociedad para funcionar como ecosistema entonces yo creo que también los invitaría como que que miren un poquito ¿cierto? como también a ese sector que no debe ser ajeno a su quehacer porque más bien es complementario ¿cierto? todo el tema de automercadearse todo el tema de mostrarse por ese lado pero también me encantaría poder hablar con los músicos y también hablarles de humildad de solidaridad a mí me parece increíble que esta ciudad siendo una una cuna la cuna de músicos tan grandes reconocidos a nivel internacional lastimosamente no se perciba la solidaridad de ellos hacia otros músicos como debería ser ¿cierto? y es parte de lo que yo quiero también trabajar en este proyecto yo aspiro poder tener un par de reuniones con algunos de estos personajes decirles hombre bueno vamos a vamos a construir o sea saliste de acá que rico también poder dar un poquito de lo que has hecho un poquito de lo que has logrado compartir porque definitivamente hay muchos proyectos que valen mucho la pena y que en los cuales obviamente también se requiere de inversión y no estoy hablando como decía Diego que me parece chévere no todo es plata no pero también son ganas también es movilizar la gente también es movilizar los fans creo que hay muchas cosas para hacer entonces me parece que la humildad y no olvidar de donde venimos también es es muy muy importante y ahora que estaban mencionando y quería hacer la pregunta para para Fernando sobre sobre la fotografía yo me tomé el atrevimiento de hacerme la misma pregunta y bueno yo qué fotografía tengo cierto y descubrí que son muchas más que una ráfaga son experiencias son fotos pero fotos del alma que se han quedado en mí que me me conducen a decirte que el poblado está lleno la comuna está llena de núcleos núcleos donde tú te puedes alimentar en mi caso apenas dijiste apenas hiciste la pregunta yo recordé la calle de Manila hay una callecita donde hay una librería enseguida hay un cafecito es impresionante lo que sientes ahí la experiencia pero si hablamos del parque Lleras hay ciertas zonas donde sientes una experiencia inclusive en el mismo ambiente comercialito hay otra experiencia y yo pienso que debemos pensar así debemos empezar a pensar en experiencias porque la experiencia cuando viene junta es demasiado placenta es muy enriquecedora cuando la experiencia viene acompañada como decía Fernando de una buena propuesta gastronómica pero de una buena propuesta artística también de una calle limpia también de una buena atención es una experiencia inolvidable y va a ser lo que los visitantes seguramente van a decir no es que es la magia la magia de un lugar ahí un poco se me sale el tema la parte arquitectónica porque lugar es eso no es un espacio lugar es algo que te transmite que te llena que te da esa experiencia entonces yo creo que hay mucho por hacer sin duda alguna y yo me reafirmo en la invitación en el agradecimiento por habernos seleccionado pero también en la invitación porque nosotros pretendemos ser el vínculo y el camino para que todos aportemos todos opinemos todos la puerta está abierta para que entre todos construyamos porque fíjate una cosa la construcción colectiva es irrompible cuando se construye entre todos cuando se construye con el aporte de todos es tan sólido es tan robusto lo que se construye que da pie a otro pues de los sueños y es que podamos plantear proyectos que perduren en el tiempo que sigan en el tiempo no es que se acabó este periodo no es crear una dinámica que continúe proyectos de fondo escuchando obviamente la voz de todos el apoyo de todos la opinión de todos me parece que es vital y ustedes ya lo mencionaban desde el principio cuando decían mire ¿qué nos falta? comunicación participación ciudadana entonces yo creo que desde ya podemos empezar a pensar en cómo lograr que nuestra sociedad participe en cómo lograr crear seguir continuar creando estos canales de comunicación que sean abiertos para que todos tengamos la oportunidad de contar la libertad de expresión en fin entonces creo que es magnífico ese escenario que viene hacia el futuro pero construido por todos y esa es la parte en que yo digo que es la redefinición de la cultura porque también tenemos la cultura del turismo tenemos que cuidarlo la cultura de la música cada uno de esos nichos pero entonces al redefinirla nos vamos a ubicar y además que se preparen todos porque vamos a empezar a tener reuniones con los grupos de población de cada una de las especialidades para escuchar y para que podamos proponer en ese plan de unificación tenemos que involucrarlo a todos y esa es parte de lo que queremos hacer precisamente vienen muchas cosas y vienen muchas cosas por hacer y por contar y la bella va a darse la Ángela estoy muy muy feliz el tiempo se nos agota porque así es cuando estamos tan emocionados pero me quedo para decirles guarda tu fotografía del alma de esa experiencia de esos lugares que te van tocando y hoy aquí cuando nos dicen prepárense porque es que vamos a trabajar con todos prepárense porque estamos cambiando así que queridos invitados dupla del CCCP por la cultura del poblado bienvenidos a esta nueva experiencia pueden dejar un mensaje a nuestra querida audiencia bueno muchísimas gracias a Cristian es que estoy viendo cortado entonces no pero está bien como tú lo decías somos uno solo somos dos primeros bueno entonces cierro en esto estamos convocando a toda nuestra comunidad a los niños a los jóvenes a los adultos a los adultos mayores todos tenemos que ver con ese tema a los artistas a toda clase de expresiones artísticas a todas las inquietudes que haya al respecto porque nosotros también nos volvemos los oídos de la comunidad para ver cómo podemos dar forma y cómo podemos ayudar precisamente en ese plan de unificación que es lo más importante no más ruedas sueltas vamos a trabajar todos en equipo por la cultura y por nuestra comunidad bueno no mil gracias por este espacio las estaremos molestando porque es un espacio muy valioso y nos parece muy importante poder contar a través de sus cámaras lo que se hace cómo se hace las dificultades que tengamos se trata de eso de comunicar de manera pues que mil gracias por este espacio y a todos los que nos están viendo nos están escuchando gracias gracias por su confianza y estaremos convocando para que trabajemos trabajemos juntos llegó el momento este es el momento en que vamos a construir vamos a proyectar lo que queremos bueno contamos con toda la capacidad contamos con todo el esfuerzo y contamos con la pasión y las ganas así que mil y mil gracias y a eso nos referíamos con nuestra frase la evolución de la cultura vamos hacia adelante vamos a por más así será y somos la bella villa la casa de todos y el poblado la cultura se toma el poblado y aquí se lo vamos a seguir juntando una feliz noche para todos muchas gracias hasta luego buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.